No es momento de promover el turismo en nuestro país, señala la presidenta de Canatur, Lucy Valenti. De hacerlo, se estaría exponiendo a los ciudadanos a contagios de coronavirus. Yo creo que si la intención es promover el turismo en este, o sea, que se haga turismo en este momento, yo creo que es una equivocación, o sea, que es un error garrafal. O sea, cuando estamos en un momento en que la pandemia va para arriba, el pico va para arriba, el gobierno debería estar llamando a la autocuarentena voluntaria. Si es una campaña para el momento en que el país pueda abrirse ya, porque ya pasó el peligro de la pandemia, eso es otra cosa, pero si lo que van a hacer es fomentar el turismo en este momento, me parece que es un error garrafal lo que se estaría cometiendo. Por otro lado, lamentó que las autoridades gubernamentales estén dando la espalda a los empresarios de la industria turística. Para ponerte un ejemplo sencillo, si ni siquiera han sido capaces el gobierno, a través de la Ciboif, de flexibilizar las normas de los bancos para que los bancos puedan renegociar y traer un alivio a las empresas que están en este momento asfixiándose con los cobros de los bancos por los préstamos y los créditos que tienen, si ni siquiera han sido capaces de... y esto no implica que el gobierno va a poner nada de dinero, sino simplemente es flexibilizar, orientar la flexibilización de las normas a los bancos para que se puedan hacer estos cambios y ayudar a las empresas a llevar ese alivio a las empresas. Eso ni siquiera eso han sido capaces, ahora menos han sido capaces de dar otras medidas como las que nosotros solicitábamos en nuestra carta abierta, que ya tiene, ya creo yo, como unos tres meses, dos meses atrás, en la cual llamábamos a las autoridades a traer una serie, a tomar una serie de medidas que permitieran a las empresas sobrevivir. Marcos Medina, Noticias 12.